Hola a todos, la exposición que presentaré a continuación está relacionada directamente con el artículo Variedad Diferenciable y Algebra del I. Aquí adjunto el código QR y su URL. El propósito de este artículo es definir un enfoque geométrico del Algebra del I en el espacio briliano. El primer enfoque de definición que realizamos en el vídeo Algebra del I definición es matricial. Está basado en las rotaciones con los generadores infinitesimales y Levi-Civita. Asimismo se desarrolló y se presentó un vídeo anexo con la deducción de los tres generadores en SO3. A continuación se muestran artículos asociados y sus títulos con sus códigos QR correspondientes. Cada uno de estos artículos cuenta con un vídeo síntesis en el canal de YouTube. Reitero, estas publicaciones no son de carácter comercial ni con publicidad, si no son de carácter matemático, computacional y académico. Aquí se muestra de pasada el artículo de base que llamé segundo enfoque, definición del Algebra del I desde una variedad diferenciable y que expone con más detalle este vídeo síntesis que estoy presentando. Se ilustra el inicio del artículo con tres enlaces desplegables que son la ficha técnica donde se pueden ver las referencias del documento, un segundo enlace conceptos clave que es una breve lista de conceptos útiles para una mejor comprensión del artículo y los vídeos asociados que se localizan en nuestro propio canal en YouTube. Aquí el índice que muestra los puntos tratados en el documento y que se sintetizan en esta exposición. Dentro del artículo se cuenta con una serie de notas explicativas que se pueden abrir al cliquear en ciertos puntos del documento donde el usuario puede ver que hay un link. Asimismo con las referencias bibliográficas que se mencionan. Se señala además que trabajaremos sobre estructuras topológicas suaves de variedad suave en Rn. En términos simples, una variedad es suave cuando la superficie no tiene quiebres y eso neumorfa un pache en los reales n, es decir Rn. Se ilustra en el artículo una serie de ejemplos de estructuras suave que se obtienen desde el producto vectorial de un grupo del I, G x G hacia G, donde se tiene un mapeo sobre variedades suaves que garantizan una función inversa. Particularmente aquí en este vídeo síntesis que desarrollaré, se van a hacer énfasis en el ejemplo, en la generación de un álgebra del I, G desde el grupo SL2, Linear Special Group, definido sobre el cuerpo de los reales. SL2 es un grupo de matrices especial, dado que su determinante es igual a 1, por definición, bajo la operación multiplicación de matrices. Se probará que SL2 tiene asociada un álgebra del I, y se van a deducir sus generadores. Otro enfoque de la definición del álgebra del I, es a partir de un grupo del IG, en tanto es una variedad diferenciable, topológica, o una variedad suave, que es un manifold o superficie como un plan, un círculo, una esfera, u otras superficies suaves o lisas, en diferentes dimensiones. Por tanto, un grupo del I, G, es un grupo dotado de una operación binaria. 2. Adicionalmente, G es una variedad topológica suave, diferenciable, con una operación binaria propia, llamada corchete del I, que mapea como se describe a continuación. Se intentará mostrar, que a partir de esta relación, corchete del I, G, cruz G, hacia G, es posible identificar un espacio tangente a G, evaluado sobre el elemento neutro, y obtener, de esa forma, un espacio vectorial de dimensión finita, el cual es trabajable infinitismalmente, como General Linear Rook, y asociar su álgebra del I, G. En la figura, se representa una superficie que tiene la estructura algebraica de un grupo. Por tanto, si se toma un par de elementos, G1, G2, de esa variedad G, y se aplica su correspondiente operación binaria, se obtendrá una resultante G3, que también pertenece a la variedad G. Es decir, G, operado con G2, es igual a G3, donde todas, G1, G2, G3, pertenecen a G. Asimismo, encontramos el elemento de identidad E, en G, sobre el cual se saca el plano tangente de la superficie. Ahí evaluamos la función, y sacamos el plano tangente. Este plano tangente es un álgebra del I, G. Luego, desde una perspectiva de la geometría Euclidia, este grupo especial G, se conecta con un álgebra del I, mediante el espacio tangente, al punto identidad de G. Utilizando la operación binaria, previamente definida, corchetes del I. Es decir, se satisfacen las propiedades de ser bilineal, antisimétrica, y cumplir con la identidad de Jacobi. En otras palabras, G es un grupo del I, su álgebra del I es un espacio tangente en la identidad I. Geométricamente, la operación binaria corchetes del I surge de ahí, de manera natural, entre campos de los vectores, en la operación corchetes del I, XY, XY, menos YX. Que mide la variación de la variable Y, cuando se desplaza por la curva de las integrales X. Grupo SL2 genera un álgebra del I, G. Si ustedes ven esta expresión, que vamos a rotular como AL1, son matrices, el conjunto de todas las matrices cuadradas, de 2 por 2, cuyos elementos son A, B, C, D. La determinante de esta matriz es igual a 1. SL2 es un grupo del I muy representativo, y se presta para generar un álgebra del I, como asimismo para ilustrar su estructura algebraica con sus elementos de transformación lineal, mediante la llamada teoría de las representaciones, la cual será mencionada brevemente al fin de esta demostración. Esta conformación del grupo SL2, que está en los General Lineal Group, en R2, es decir, en los reales R por R, es posible asociarle un álgebra del I, G, mediante una aproximación geométrica. Aún más, la determinante de una matriz cuadrada es un polinomio cuyas entradas son infinitamente diferenciables. En efecto, si parametrizamos los elementos de la matriz M con T, A, T, B, T, C, T, D, T, en función de T, es decir, con una función diferenciable phi de T, que se desplaza sobre la superficie del objeto, o de la variedad del manifold que estoy mostrando acá, vamos a tener entonces una curva C continua y diferenciable, que se desliza sobre esta superficie termina, el suave, tridimensional. Es decir, se asume que esta función phi de T, del grupo SL2, determina una curva sobre la variedad del plano tridimensional euclidiano, de modo que tiene un punto neutro igual a la matriz idéntica. Luego, al evaluar la derivada phi de T, de la función en el punto identidad, se genera un plano tangente a la variedad en ese punto, y consecuentemente una algebra de Lí asociada. Es decir, el algebra de Lí de un grupo de Lí, es definido como un espacio tangente en la identidad. Ilustremos su demostración. Sea X la matriz de 2 por 2, X y Y Z W, que genera la algebra de Lí. Digamos, esa es la matriz generadora. Donde, esa matriz X es igual a phi prima, es decir, a la derivada de phi prima, evaluada en cero. Que sería esta matriz que señalo acá, A' en cero, B' en cero, C' en cero, D' en cero. Es decir, estos elementos X, Y, Z, W, van a ser, tal como lo señalo aquí, igual a A', B', C' en cero. En otras palabras, la matriz X, generadora del álgebra de Lí, G, es la derivada de la función phi de T, evaluada en T igual cero. Por tanto, ya mostramos que estos elementos son iguales. Esta notación de elementos, se utilizarán indistintamente en el presente desarrollo. Bueno, ya habíamos visto que se asume que existe una curva C, definida en phi por phi de T, tal que phi de los reales, va a S, L2, en R. Mostremos acá entonces la expresión 4, que sería phi de T igual a esto, y su determinante entonces sería esta expresión que muestro aquí, que sería AT por DT menos BT por CT igual a U. Evaluando la función phi en el neutro, es decir, en T igual cero, y sabiendo que phi de cero es igual a la matriz idéntica, tenemos la siguiente expresión que muestro acá con estas igualdades. Ahora, consideremos la siguiente expresión extraída de AL4, para aplicar la diferenciación. Entonces tenemos a L5, que sería en el fondo AT por DT menos BT por CT, que es la determinante, igual a U. ¿De dónde se deriva implícitamente la función phi de T, con respecto al parámetro T? Entonces nos quedaría phi' de T, la derivada de un producto, A' de T por DT, más AT por D' de T menos B' de T por CT más B' de T por C' de T. Y todo eso igual cero, la derivada de la constante es igual cero. Evaluando esta derivada, phi' de T en T igual cero, A' de T es igual a X, a la matriz X generadora, al elemento X, D' de cero es igual a W, B' de cero es igual a Y, y C' de cero es igual a Z, como lo habíamos mostrado anteriormente. Sustituyendo los valores, o es decir, A' de cero igual a B' de cero igual a uno, B' de cero igual a C' de cero igual a cero, y simplificando esta expresión a S6, vamos a obtener, tal como lo muestro aquí, se van convirtiendo algunos en cero y otros en uno, y nos va a quedar finalmente que phi' de cero es igual a A' de cero más D' de cero, es decir, A' de cero es igual a menos D' de cero, considerando AL3, es decir, los valores que ya habíamos mostrado, vamos a obtener que A' de cero es igual a menos D' de cero, es decir, si lo llevamos a la matriz X, X es igual a menos W. De donde se conecta una representación de una algebra del IG, de la forma que estoy señalando acá, hemos denotado por RG el conjunto de estas matrices X, X, Y, Y, Z, W con esos elementos, donde X es igual a menos W. Extendiendo todas las combinaciones de estas matrices unitarias, con la condición X igual a menos W, se obtienen tres matrices que señalo a continuación. Entonces RG es igual a la matriz 0, 1, 0, 0, la matriz 0, 0, 1, 0 y la matriz 1, 0, 0, 0, menos 1. ¿Qué vamos a asignar como G1, G2, G3? Nótese que estas representaciones en la anotación estándar se usan como E, F, H, como muestro acá en esta nota. Es una anotación estándar equivalente utilizada en varias publicaciones para referirse a estas tres matrices generadoras que yo he asignado acá como G1, G2, G3, en minúsculas. Aplicamos al conjunto RG la operación binaria, corchetes del I, XY igual a XY menos YX, para probar que cumple las propiedades requeridas para constituir un álgebra del I. Veremos una síntesis de los resultados en la siguiente tabla. G1 con G1 siempre son cero, vean la diagonal. G1 con G2 igual a G3. G1 con G3 igual a menos 2G1. G2 con G1 menos G3. Y así como sigo señalando. Explícitamente operando matricialmente G1 con G2 con corchetes del I, entonces tendríamos G1 por G2 menos G2 por G1. La resultante de eso sería 1, 0, 0, menos 1 y esa es G3. Entonces G1 por G2 por G3 da G3. Así podríamos seguir operando todas las posibles combinaciones de estos generadores. G3 son los generadores que también se denotan, como habíamos dicho anteriormente, con EFH, que es la notación estándar equivalente. Por tanto, se ha mostrado que desde el producto vectorial de este grupo del I, se obtienen tres generadores de G. Es decir, SL2 igual a SPAN EFH. Aquí se utilizó las representaciones G, G1, G2, G3. Esa ha sido la notación utilizada. Estos generadores son matrices unitarias que son conmutadas con la operación binaria corchetes del I. Y se tiene lo que señalo a continuación. Donde G es el conjunto de matrices antisimétricas que llamaremos álgebra del I del grupo SL2. Ponemos término a esta exposición, variedad diferenciable de definición del álgebra del I. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que estén bien.